Amanecer Amanecer Esperándose feliz Y decidido estoy Esto es para mí Aun oscuro está Pero pronto amanecerá Y como luz del sol Aparecerá Eres mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer Eres mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer No todo está perdido Sé que tú estás conmigo Armándome mi vida Pero no me hice Aunque pasen los días Sé que aún habrá vida Y quiero conocer Mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer Eres mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer Eres mi nuevo amanecer Eres mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer Eres mi nuevo amanecer Eres mi nuevo amanecer ¡Gracias! Mi nuevo amanecer Eres mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer Eres mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer Mi nuevo amanecer Y me voy a fallecer Y me voy a fallecer